Hola a todos, el día de hoy traemos un peinado tejido de canasta con trenzas. Primero, divido el cabello en cuatro secciones. Comienzo en la parte superior izquierda. Tejo una trenza invertida. Tejo el primer nivel. Cuando tejo el segundo nivel, el cabo que está al extremo central lo divido en dos partes. En el siguiente nivel voy a hacer lo mismo. El cabo que está al extremo interno voy a dividirlo nuevamente en dos partes. Así voy a continuar dividiendo el cabo de la orilla derecha en cada nivel hasta terminar esta sección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando termino esta sección, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando termino esta sección, continúo tejiendo el restante del cabello y amarro con una liguita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando tejo mi segundo nivel, el cabo que está al extremo interno lo divido en dos partes. Continúo tejiendo mi trenza y dividiendo el cabo interno en dos partes. Así lo voy a hacer hasta terminar toda la sección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando termino la sección, tejo el restante del cabello y amarro con una liguita. En el lado izquierdo voy alternando los mechones. Dejo uno hacia el lado central y el siguiente hacia el lado externo. Así hago en todos los mechones. El primer mechones del lado derecho y lo coloco hacia la punta de la trenza izquierda y lo detengo con una pinza. Los mechones externos los acomodo nuevamente en los mechones externos. Quedaron sobre el mechón derecho. Ahora, los que están por debajo del mechones. Ahora, los que están por debajo del mechón, vamos a llevarlos hacia la parte externa. Tomo el segundo mechón del lado derecho y lo llevo hacia el final de la trenza izquierda y lo detengo con una pinza. Así voy a realizar con todos los mechones externos. Así voy a realizar con todos los mechones. Regreso los mechones externos y los que quedan abajo los vuelvo a poner en la parte externa. Nuevamente, coloco el mechón del lado derecho hacia la punta de la trenza izquierda y detengo con una pinza. Repito el procedimiento hasta terminar todos los mechones de la sección derecha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando ya terminé mi tejido, los mechones del lado izquierdo, la trenza izquierda y el cuadrante interior izquierdo los amarro todos en una liguita. En el lado derecho realizo el mismo procedimiento. Los mechones, los mechones, la trenza y el cuadrante inferior derecho los uno todos con una liguita. Y por fin, ya está listo nuestro hermoso peinado de tejido con trenzas. ¡Muchas gracias por visitarnos! Recuerda suscribirte. ¡Muchas gracias! ¡Bye! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!